Las familias nicaragüenses aprovecharon este fin de semana para despedir las vacaciones patrias visitando la hermosa playa de Pochomil. Disfrutar de la naturaleza, disfrutar de estas vacaciones que fueron brindadas por nuestro gobierno para que podamos compartir con familia, también darle tiempo a la familia porque durante todo el tiempo trabajando uno no le hace tiempo de calidad a la familia y hemos decidido brindarnos ese tiempo de recreación sana y gracias a Dios la hemos pasado muy bien. ¿Es la primera vez que venís a Pochomil? Primera vez. ¿Qué te ha parecido? Súper agradable, fíjate. Ya anduve en caballo, en moto. ¿Tiene bastantes alternativas para disfrutar aparte del mar? Sí, porque igual, fíjate que hay diferentes servicios en la cabaña. Desde los niños, jóvenes y adultos disfrutaron de música y del hermoso panorama que ofrece esta hermosa playa ubicada en el municipio de San Rafael del Sur. Ando con toda mi familia, mi suegra, mis cuñadas, con toda la gente que vos puedes ver aquí. Estamos pasando súper bien, terminando las vacaciones divinas, espectaculares en Pochomil aquí. Y le invitamos a toda la gente que vengan y que se diviertan aquí. Sí, comerciantes y prestadores de servicios destacan la buena afluencia de turistas nacionales durante el periodo de vacaciones, lo que ha contribuido a dinamizar la economía de los negocios ubicado en este centro turístico. Renta motos, creo. Ajá, ¿por qué? Cuando viene el cliente se le dice 50 cordobas a la vuelta y si usa por tiempo, la hora le sale en 500 y la media hora en 250. Hacen descuentos. Sí, cuando la gente pide descuentos se le hace descuentos, si no, está barato y la gente viene y se monta. ¿Es algo que la gente le gusta mucho aquí, eh? Sí, porque cada que viene el sábado y domingo prácticamente todos los días se renta y los días feriados. Bueno, gracias a Dios sí, viene bastante gente a disfrutar en las playas y pasear en cuaraciclo. Fátima López, Multinoticias.